Buenos días a todos La verdad que es un honor y un placer estar acompañado por dirigentes que están acá atrás nuestros cuidándonos las espadas y los que están sentados acá en la mesa Todos dirigentes muy conocidos por todos nosotros y de un claro compromiso con los intereses y la lucha de los trabajadores en general Bueno, nosotros como SADOP estamos convocando mañana a la movilización junto al conjunto de las organizaciones sindicales docentes fundamentalmente con el reclamo de nuestro sector nosotros como docentes de la educación privada tenemos muy en claro que la suerte de los trabajadores de la educación está íntimamente ligada a la suerte de todos los trabajadores de la Argentina por eso creemos que la unidad del sector sindical docente y la unidad del movimiento oblero en general es fundamental para luchar en contra de este modelo que se ha implementado en la Argentina a partir de la instalación de este gobierno así que no tenemos ninguna duda de que los pasos a seguir son la unidad la unidad sin exclusiones con un solo objetivo defender los intereses de nuestros representados y de la Argentina nosotros convocamos fundamentalmente por los reclamos de nuestro sector que es que se reabra nuevamente la paritaria nacional docente en donde discutimos nosotros los docentes privados discutimos nuestro piso mínimo salarial y donde queremos discutir como lo hicimos hasta hace un par de años atrás la calidad educativa la formación y condiciones y medio ambiente de trabajo esto en la paritaria federal pero también como sector estamos reclamando que se normalice el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada que es un ámbito en donde los docentes privados acordamos con nuestra patronal cuestiones vinculadas a nuestra actividad y otro de los reclamos fundamentales es que el gobierno convoque nuevamente a la Comisión Negociadora de la Educación Privada que es el gobierno la encargado también de convocarla por lo tanto nosotros mañana nos movilizamos a Plaza de Mayo fundamentalmente porque nuestros compañeros de de la educación privada que que dictan materias que mal llamadas extra programáticas todavía no hemos podido tener un aumento salarial porque justamente no se ha no se ha reunido el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada que ahí es donde se discute el salario de estos compañeros donde se discute el salario de nuestros compañeros de academias y jardines donde donde nosotros planteamos la necesidad de discutir las condiciones y medio ambiente de trabajo de nuestros compañeros docentes de las universidades privadas que hoy tienen casi un salario menor a los compañeros de de la de la secundaria así que también marchamos porque tenemos una clara voluntad de que nuestras cuestiones de jubilación a través de la caja complementaria se normalice y no se y no se desintegre esta caja que ha sido una conquista importante los trabajadores de la educación así que en este marco es que marchamos en este marco es que mañana vamos a movilizar y hacer el esfuerzo el esfuerzo para para movilizar a nuestros compañeros sabiendo que es complejo y difícil para nosotros en la educación privada porque pesa sobre nosotros siempre la amenaza y la espada de Amocles del despido y del descuento como a todos los trabajadores de la educación parte de UDOCA también marchamos mañana hoy me parece que estamos que estar más unidos que nunca porque este ajuste viene parece que lo estamos sintiendo los trabajadores más que nada los de la educación los cierres de cursos significan ajustes porque hay menos cantidad de cargos docentes se cierran escuelas las jubilaciones de oficio en este marco de la jornada de hoy de protesta a nivel provincial no es solamente por por la apertura paritaria les recuerdo que hace un mes se este domingo se cumplió un mes del último llamado a una comisión técnica salarial para discutir nuestro salario donde tuvimos la séptima propuesta de la misma cantidad o sea disfrazada con otros valores con otros con otras cifras no remunerativas que nos quieren hacer creer que el que nos van a dar un premio a la buena salud o a la capacitación un día sábado que corresponde casi 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 a 500 pesos por mes por capacitación de todos los sábados queremos también aclarar que en este marco no solamente es por salario nuestra lucha sino es por el no cierre de los bachilleratos adultos lo quieren disfrazar de una de una reforma ¿sí? de este de esta de esta modalidad pero va a dejar de lado a mucha gente adulta que quiere completar sus estudios esta esta lucha también es para el no traspaso de los centros de formación profesional al ámbito laboral que lo quieren sacar del ámbito de educación ¿sí? o sea quieren convertir a los a los instructores de formación profesional monotributistas ¿sí? y y así este vulnerar todos vulnerar todos los derechos conquistados hasta hasta ahora así que esta lucha no solamente o esta jornada y el paro y la movilización federal del día de mañana no va a ser solamente por salario sino va a ser en defensa de la escuela pública no, no tengo nada más que agregar solamente que en el conflicto también hay ocho provincias ya comenzó la marcha ayer en determinados lugares del país y como dijo acá el compañero y como fueron diciendo los compañeros nosotros a la hipocresía de este gobierno nacional le ponemos el pecho salimos a la lucha en una franca unidad y bueno a partir de ahora nos vamos a ir ni bien terminemos con ustedes vamos a salir a la calle a hacer una panfleteada vamos a estar en acciones hasta mañana al mediodía que es la marcha y la concentración en Capital bueno, buen día a todos la verdad que muy contento de poder convocar esta conferencia de prensa y estar acompañados por dirigentes de la CGT hoy que nos acompañan gracias Octavio Arguello gracias Jorge de Antoni que bueno esto demuestra un poco lo que nosotros venimos discutiendo tratar de de trabajar en conjunto el movimiento obrero organizado hoy está más unido que nunca no solamente lo expresamos desde el Frente de Unidad Docente en cada una de las secciones han querido quebrarnos van a tratar de quebrarnos porque es la única forma que tiene este gobierno de justificar esa fiesta de la alegría que cada vez se le está quedando más chica francamente estamos llegando al mes de junio y la gobernadora no tiene forma de justificar que no cerró la paritaria para nosotros es vergonzoso realmente creemos que lo termine cerrando por decreto es una forma de justificar y de demostrar la incapacidad que tiene este gobierno de gestionar a la hora de tomar medidas coherentes y sobre todo en relación a los trabajadores me parece que lo que nosotros no podemos permitir que la educación sea una variable de ajuste más allá de que ellos son muy claros en su modelo no solamente el gobierno provincial que es por quien dependemos nosotros directamente sino que este gobierno nacional ha venido a ajustar y claramente lo viene haciendo sin tomar ni una sola medida a favor de los trabajadores el tarifazo en cada uno de los impuestos está impactando en nuestro salario cuando uno va a las góndolas del supermercado lo ve en el día a día más allá de poder nosotros los trabajadores discutir o no esto de de la suba del dólar me parece que el impacto se ve la realidad se ve ahí en la góndola a la hora de cada uno de los trabajadores ir al supermercado y mostrarnos con esa realidad me parece que esa incapacidad de gestionar de este gobierno tanto nacional como provincial nos están mostrando más unidos que nunca y así lo vamos a seguir haciendo no nos vamos a dejar fraccionar no nos vamos a dejar que sigan tratando de difamar a ninguno de los compañeros dirigentes no solamente de las organizaciones sindicales de la educación sino del resto del movimiento obrero y como lo quieren hacer también con otros dirigentes políticos queriendo justificar su incapacidad de gestión hoy estamos muy orgullosos de poder estar acompañados por otros dirigentes y mañana vamos a hacer una marcha muy importante en la que no solamente tenemos cada una de nuestras organizaciones todo el compromiso sino que seguramente muchos de los vecinos y argentinos van a salir a acompañarnos en esta marcha porque no solamente expresamos que no queremos una variable de ajuste en la educación que la educación tiene que ser una apuesta muy importante para un pueblo que quiera realmente progresar y va a haber muchos vecinos que seguramente nos van a acompañar más allá de los docentes que vienen como contó una de las compañeras ya han salido desde ayer a marchar y mañana vamos a tener muchos compañeros en la calle expresando esta disconformidad solicitando y exigiendo a este gobierno que empiece a gestionar mirando al pueblo y que empiece a escuchar no puede ser que cada una de las medidas que toma es en contra de los trabajadores y que vienen amagando no solamente con algunas medidas como la reforma laboral lo han hecho atacando a los jubilados ajustando cada vez más el salario de cada uno de los trabajadores día a día así que me parece que es muy importante que podamos hacer esta conferencia y que otros compañeros nos estén acompañando porque es lo que nosotros expresamos la unidad en la acción desde cada una de las organizaciones gremiales docentes y la verdad que el movimiento es un conjunto en cada una de las acciones que viene mostrándose en cada uno de los actos en principio agradecer a las compañeras los compañeros de prensa que están desde temprano y que nos acompañan y como siempre digo no todos los medios de comunicación reflejan lo que les pasa al pueblo lo que les pasa a los trabajadores agradecer a los compañeros de la CGT Jorge Octavio y bueno nada creo que los compañeros y las compañeras dijeron todo lo que concierne a cuestiones que son para nosotros trascendentales el tema de la unidad creo que nosotros como sindicatos docentes somos una parte de esta gran unidad que se está conformando en el en los sindicatos en general y las organizaciones de trabajadores la verdad que mientras estamos haciendo esta conferencia de prensa nos llueven mensajes de compañeros que están por supuesto en una jornada de protesta importante hoy en la provincia de Buenos Aires y nos están contando que pasa en las escuelas digo esto para decírselo a la gobernadora ¿no? porque a ver no se le dice a la gente que las escuelas no tienen clase por falta de luz por falta de agua porque llueve dentro de las escuelas porque se inunda la última inundación fue terrible y no hay obras públicas y no hay obras en las escuelas el tema de los comedores digo para agregar cosas que los compañeros por ahí dijeron en general que tiene que ver con que nuestra lucha no es solamente por salario sino que tiene que ver con condiciones de trabajo y con la educación pública en general lo que le pasa a los pibes hoy que si bien la gobernadora aumentó un poco el plus lo que paga por cada uno de los cupos de comedor lo que pasó en los últimos meses es que hay más pibes comiendo en las escuelas hay más alumnos entonces los cupos no alcanzan le decimos a la gobernadora que ni por asomo se paga en provincia de Buenos Aires lo que se paga por cada cupo de comedor en capital pero que además de eso tiene un problema muy grave que la cantidad de chicos por la situación económica y crisis que hay ajuste que hay mejor dicho no decir crisis sino decir ajuste el ajuste hace que la cantidad de pibes que vayan a comer a las escuelas es mayor que se acercan con los hermanitos se acercan con las familias tema de infraestructura tema de comedores tema de idioma estamos permanentemente luchando con casos puntuales de compañeros que no reciben su tratamiento adecuadamente están vaciando el idioma este gobierno de la provincia está vaciando nuestra obra social con respecto al tema de licencias es decir permanentemente este gobierno está diciendo algunos medios donde le dan micrófono permanentemente que los docentes faltamos mucho y le decimos al gobierno que estamos dispuestos a discutir el ausentismo pero estamos dispuestos a discutir las causas del ausentismo lo que realmente pasa dentro de las escuelas y hoy lo que se dificulta con un sistema perverso yo diría que el gobierno de la provincia implementó para que un docente que está enfermo pueda confirmar esa licencia y no tener problema de cobro ese sistema que implementó la gobernadora Vidal en la provincia que es perverso porque la verdad deja compañeros en situación de mucha incertidumbre y no sabe si a fin de mes va a cobrar por estar enfermo agregado lo que decía Alberto recién respecto al tema del premio nosotros rechazamos cualquier premio a la salud ¿por qué? porque pasó esto en los 90 en los 90 en mitad de los 90 implementó este gobierno de la provincia el gobierno de la provincia el premio por presentismo bueno se murió una docente que fue a trabajar enferma y ahí se acabó el premio por presentismo no queremos llegar a eso no queremos llegar a eso ni tampoco a que se pague por la capacitación las monedas que se pagan sino que el Estado se haga cargo por la capacitación entonces decimos no vamos a firmar tampoco el acuerdo salarial a la baja salarial de los docentes hasta ahora el gobierno ofreció un 15% en la última paritaria fue menor inclusive el porcentaje que ofreció ahora nosotros dijimos no vamos a firmar un acuerdo a la baja para nada pero para eso necesitamos estar unidos y esto es una muestra que a nosotros nos emociona muchísimo la unidad del frente de unidad docente o frente gremial docente guanarense que en los distritos en nuestro distrito se dio se viene trabajando y se viene constituyendo con mucha fuerza en reuniones muchas veces en actividades y otras veces en acciones concretas como por ejemplo ahora en un rato vamos a salir a decirle al pueblo de San Martín al pueblo de 3 febreros más tarde que es lo que pasa con la educación pública y que es lo que quiere hacer este gobierno para que la gente se entere y bueno mañana es un día histórico yo creo que aquellos que tuvimos la suerte bueno por la edad también de estar en el 88 de estar en el 88 sabemos lo que significó esa gran marcha blanca que marcó una bisagra yo creo que como docentes yo siempre digo que nos recibimos de trabajadores ¿no? pasamos a ser trabajadores de la educación y dejamos esa cuestión ese concepto vocacional del docente y para nosotros es un orgullo que se cumplen 30 años de esa marcha blanca el día de mañana va a ser una marcha impresionante yo creo que va a marcar la disconformidad que hay en el pueblo con respecto al tema de educación pero también con respecto a la política social que este gobierno va a estar llevando adelante y con implementa y con el agregado con el agregado que en los últimos días nos puso ahora si que nos puso un cepo este gobierno el cepo del FMI es el cepo del FMI que va a condicionar cualquier futuro no solamente para nosotros sino para nuestros hijos y nuestros nietos por eso hay que estar yo creo que el viernes que viene hay también una actividad en la convocando se está convocando en el marco de la unidad al obelisco para cantar el himno bueno tenemos que estar es decir en todo aquello que sea manifestar nuestra disconformidad a este gobierno y en el marco de la unidad de toda la clase trabajadora hay que estar presente una cosa que por ahí la dijeron también los compañeros que tiene que ver con el cierre de carreras cierre de cursos cierre de modalidades con las cuales estamos por supuesto muy preocupados porque se está dando en toda la provincia particularmente en San Martín cierre de cursos en muchas escuelas que al día de hoy todavía no sabemos tiene alguna espada de Damocle ¿no? este gobierno que viene a contar la cantidad de chicos que hay por aula y bueno y cerrar y lo que dijo Alberto hace un rato hoy estoy autorreferenciando hace un rato respecto al tema de adultos ¿no? que una reforma desporolija totalmente que vino a ser este gobierno con la modalidad simplemente darle correlato a lo que plantean los compañeros este gobierno claramente ha elegido a los trabajadores estigmatizarlos en su actividad en su actividad y lo digo con conocimiento de causa lo hacen con los docentes lo hicieron con los trabajadores bancarios también tildándonos en el caso de los compañeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires como privilegiado y al igual que el compañero planteaba cuáles las condiciones en las que trabajan los docentes nosotros hemos planteado oportunamente en qué condiciones trabajan los compañeros bancarios que han atascado su régimen previsional recién lo escuchaba José Luis planteando la dificultad de Iomba y nosotros también en la Provincia de Buenos Aires tuvimos el caso de dos compañeras enfermas de cáncer que fallecieron con la angustia de que no le depositaron el salario y con la angustia de que no pudieron ser asistidas como corresponde en los centros asistenciales médicos esto por la introspectiva medida que adoptó en su momento la gobernadora y cuidado nosotros hacemos hincapié en el gobierno nacional y hacemos muy bien pero también tenemos que hacer hincapié en la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que ha llevado medida adelante que claramente ataca todas y cada una de los derechos que hemos conquistado los trabajadores que se creen que son gratuitos los derechos que tenemos que son graciosos que un día la patronal se despertó con la concesión de decir de que íbamos a tener vacaciones aguinal no hubo gente que murió por esto y nosotros tenemos que hacer honor a esas compañeras y a esos compañeros y decir también esto tiene que tener correlato en el 2019 los trabajadores vamos a ser protagonistas activas de lo que va a ser la compulsa electoral del año 2019 y poner de manifiesto esto no es casualidad nosotros no nos levantamos temprano porque no teníamos nada que hacer y vinimos acá vinimos porque nos convocaron los compañeros y ponemos de manifiesto la unidad de los trabajadores y me alegro que los compañeros hayan puesto de manifiesto también y de relieve la marcha del día 25 porque ahí también se va a plasmar la unidad del movimiento obrero su conjunto compartiendo todo lo que dijeron los compañeros que me trascendieron la palabra yo como secretario o parte del secretario de la CGT regional es un honor estar acá acompañado de los compañeros docentes yo creo que esta pelea es una pelea de todos este gobierno claramente ataca todos los derechos de los trabajadores vienen por los derechos de los trabajadores yo dije una vez tampoco uno puede pretender si compra un burro que no le den más que una patada este gobierno es un burro no tiene sentimientos no cree en los trabajadores y juega por todos nuestros derechos derechos como bien dijo el compañero D'Antoni derechos que no se consiguieron a traer un escritorio negociando no se consiguieron por lucha en la calle con muchas peleas con muchos mártires que nos dejó la historia en el movimiento obrero por eso creo que este gobierno puede hacer todas las maniobras que crea lo que nunca va a poder ni comprar ni vender la dignidad de los trabajadores y por eso nosotros vamos a seguir estando en la calle por eso acompañado también aprovecho a convocarlo el día 25 que estemos todos cantando ese himno porque tenemos que ir en contra de esto último que nos han hecho nos han vendido la patria al Fondo Monetario Internacional y ya lo que tenemos como bien dijo el compañero unos años más unas canas más sabemos lo que nos ha pasado en la historia cuando han sucedido estas cosas nos han vendido nuestra dignidad y nosotros eso no lo vamos a permitir gracias compañero que nos han hecho que nos han hecho que nos han hecho que nos han hecho que nos han hecho